Ante la amenaza de un posible brote de coronavirus en El Salvador, el sector transporte no baja la guardia aplicando las medidas de bioseguridad a fin de proteger a los usuarios y que la enfermedad no se siga propagando. Aquí nosotros en la terminal de San Miguel quiero decirles de que estamos haciendo todo dándole cumplimiento a los protocolos que es necesario para la desinfección de los usuarios que andan dentro de la terminal. Entonces en ese caso nosotros desinfectamos a diario y después de eso hay también en algunos lugares alcohol gel. Para los usuarios del transporte público es importante seguir las medidas preventivas y que el virus no continúe en la población. Para eso es importante el lavado de manos y el uso de mascarillas. ¿Cuál es el cuidado que tiene en su caso personal para evitar la desinfección? Bueno, siempre hay que lavarse las manos con jabón, con suficiente jabón y hasta lejillas. Usar la lejilla también. Estoy haciéndome las manos a cada rato, me baño seguido, me pongo la mascarilla para salir a todas partes y yo acá no ando saliendo mucho, solo con una necesidad salgo. Así es que, bueno, por la gracia de Dios yo no siento nada, siento esa enfermedad, me siento tranquilo. ¿Nunca se quita la mascarilla? No, yo acá y no me la ando quitando. Por su parte los transportistas dijeron que continuarán ejecutando estas medidas de bioseguridad, por lo que hacen el llamado a la población usuaria que es obligatorio el uso de mascarilla. Y también desinfectarse las manos con alcohol gel. Y exigimos también lo que es la mascarilla y que usen el alcohol gel para protegerse ellos mismos. Entonces, en este caso pues ya yo creo que es lo necesario para poder estar un poco protegido de la pandemia que tenemos en este momento. El ministro de salud reportó en los últimos días un leve incremento de los casos confirmados del virus, por lo que habrá que esperar cuál será el comportamiento de la pandemia durante los próximos días. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticiero TVM.